Tiene instrumentas Tiempo Mi flow te golpea Me toca competir contra los calcetines sorteras A ver si lo pillas mi flow se desplifarra Te golpea y vas como un código de barras Empiezo a improvisar Que tú eres un bacala Improvisando hijo de puta Así te voy a dejar Así es como va Esto va de improvisar Cabrón Aquí yo te pienso destrozar Hermano Yo tengo actitud No sé qué pesa más hermano Las gafas o tú No sé hermano Porque este aquí te chuta Esos son gafas O son un par de lupas A ver si lo pillas hermano Yo te extermino con camino Improvisando hijo de puta Con batuta A ver si lo pillas Así es como va Esto es rap Improvisando ya Que yo te elimino Haces el primo Sabes que te da para más Improvisando hermano Yo a este lo extermino Así es como va Hermano Improvisionante Sabes yo te cojo Me toca contralante Sabes lo destrozo En esta mierda hermano Soy como un coloso hermano Porque soy impresionante Me queda diez hermano Yo tengo la estructura Diez hermano aquí Lo que aquí me duele Tiempo Tiempo Altor Altor Tilla Vaya Te voy a estar buscando Tilla Esto Cabito ¿Cómo te llamas? Tú Pero acércate lo pa' Hay que caer con el arte Cagando al Giorgio ¿Eh? No lo encuentro Vale silencio porfa Mira 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 Tiempo Tiempo Lo digo hermano Porque este te obliga Esto es lo que pasaría Si Michelin se follase A una almóndiga Y madre mía Sabes que voy con talante Los calcetines gilipollas Los pones de guantes Madre mía hermano Porque yo soy el primero Te numero Lo decía Porque te falta el dinero Y te lo digo Y te obligo Porque ahora me rebotas Que decía De diez y diez Has sido mi nota Madre mía hermano Y lo digo con el público Porque sabes que ahora yo Aquí soy el único Y si quieres ahora mismo Yo te quito el bello público Venga que te he ganado Luego te me rebotas Madre mía hermano Tú mejor para Porque te digo a la de tres Que te miro del revés Y si quieres ahora mismo Te pongo yo en una mampara Porque prefiero competir Contra la ter que está de cámara Madre mía hermano La escultura es guapa Y si quieres ahora mismo Yo te engancho y hago al lapa Porque sabes que esta Ya es la onda El dicho de lapa Este ya te cava Pero hoy soy yo la bomba Madre mía hermano Porque ahora ya Es una perra Porque sabes que ahora mismo Este te encierra Y ahora mismo Ya te coscas Estamos en la tierra Es una mierda ¿Os habéis dado cuenta? Que tiene una mosca Tiempo, tiempo, tiempo Stop Vale jurado Tres, dos, uno Y antes Vale segunda ronda